Venga, acércalo un poquito, acércate tú un poquito Acércate al negrito, pero se vaya, pero despacito Es que el gato le está amenazando Bueno, pues venga, a ver, acércalo a otros de por aquí, a ver si hay alguno que le dé menos miedo Uy, ese le está diciendo que se prepare Mira, acércalo a este tan bonito Este no se da cuenta de que ahí hay un gato Anda, ahora vienen para acá la mafia tigrada esta que hay aquí Acércate a él, pero es que como está en alto no lo va a ver Mira, Dudu, mira Mira, vente para acá, Dudu Acércalo a ver si puede Uy, el gato ya le está avisando Bueno, pues nada, ponte ahí otra vez con estos dos y acá vamos Mira, mira ¡Solgato!